Yeah, ho, hola This that wah, that uh, that ah, that um That both me like you crazy, got that um, 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 good, yeah Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamo encapsulado al paria ciento y pico Dame m' mapa pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera pa' meterle con locura No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo